Glow Eindhoven 2024, una experiencia de arte de luz en el corazón de Eindhoven. El Festival de Arte de Luz Glow Eindhoven regresa en 2024 con el tema de Stream, la corriente, que representa las fuerzas fundamentales que modelan y colorean nuestra existencia. Se celebrará del 9 al 16 de noviembre y es gratuito para todos. Durante estos días, la ciudad de Eindhoven se convertirá en un escenario de luz y arte, con más de 35 artistas de todo el mundo creando instalaciones y proyecciones impresionantes en el espacio público. La ruta del Festival incluye diferentes secciones y tours, así como espacios para disfrutar de un descanso y una merienda. Acceso y seguridad Para garantizar la seguridad de los visitantes, algunas calles estarán cerradas al tráfico vehicular cada noche, desde las 18 hasta las 23 horas. Puedes encontrar más información sobre el Festival, las obras de arte, la ruta y los tours en el sitio web oficial de Glow Eindhoven, Glow Eindhoven.nl No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una experiencia única y emocionante en el corazón de Eindhoven. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una experiencia única y emocionante en el sitio web oficial de Glow Eindhoven, 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 Glow Eindhoven.nl Glow Eindhoven Glow Eindhoven Glow Eindhoven ¡Gracias!